Con esto nos vamos, hasta en San Martín Pera, allá para el amigo Arturo Adolfo, de la colonia Vario del Carmen, allá en San Martín Pera, y hay un bonito saludo, para mi amigo Santiago Huella, y su grupo Los Plebes de Guerrero, que radica en Castrovil, California. Música 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 El saludo es para mi amiga Gabriela. Música Esto va para mi cuñado, Margarito Modesto García, allá en Joyarreal, Colonia Río Mendoza. Música 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 Música